¡Señora Guzmán! ¡Dichosos los ojos que la ven! ¡Ay, qué gusto de verlo! ¡Don Hipóquese, qué gusto! ¡El gusto es para mí, señora! ¡Oh, pero qué veo! ¿Su hijito? ¡Sí, sí! ¡Acaba de cumplir seis añitos, mamá! ¡Seis añitos! ¡Pero qué rita criatura! ¡Conchi, conchi, 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 conchi! ¡Conchi, conchi! ¡Conchi! ¡Ay, a mí me aloja la criatura! ¡Seis añitos! ¡Fuerte y grande como el papá! ¡Eh, sí! ¡Conchi, conchi! ¡El parecido es increíble! ¡Si son dos gotitas de agua! ¡Verdad, realmente! ¡Dos gotas de agua! ¡Ay, señor, hace tarde! ¡Ay, qué gusto de verlo! ¡Encantado, mi púntico! ¡Hasta otra oportunidad! ¡Y la felicito! ¡Ay, gracias! ¡La felicito por esta linda criatura! ¡Anda, cariño! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La felicito! ¡Qué cinismo! ¿Con qué es tan parecido como dos gotas de agua con el papa? ¡Hm! ¡Pero a cuál! ¡Como si yo no conociera a su vecino! ¡Si es su mismo retrato! ¡Aham! ¡Me con 거 matコ! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.